Regálame tu corazón Regálame tu corazón Y también ya lo decía hace un rato Que sonreír quizás solo sea la primera puerta O la primera puesta Para hacer lo posible Y esto sucede con personas que nos encontramos Incluso en un momento dado Por la calle o por qué no Como en el taxi Como bien lo ponía César Sobre este ejemplo De poder tener intimidad con alguna persona Que quizás hasta llega a ser un desconocido Y cruzó por nosotros Tan solo unos minutos Un par de horas Algún día Y bueno también parte De lo que digo que la intimidad no solo se da con la pareja Es que la intimidad se da con uno mismo ¿Qué quiero decir con esto? Que esto también demanda O requiere Que tengamos una mirada más Con nosotros mismos Pues la mirada se ha vuelto hacia afuera Y esto resta La posibilidad de poder Encontrarnos con nosotros mismos Es un vínculo del que se habla poco Es un vínculo que puede sonar Como demasiado extraño Y que uno lo va conociendo A partir de espacios Como en el iraterapia emocional Pero me parece que también lo conocen Hasta los propios jugadores Quienes tocan un instrumento musical De ahí que se vuelve como esta pasión Y que donde nadie lo llena Incluso hasta científicos Donde meterse Estar inmersos en su mundo Llega a apartarlos De los demás O del otro Que ni más ni menos Tiene que ver con esta intimidad Que tiene que ver con uno mismo El poder convivir con eso otro Con uno mismo Inmersos Lejos de los demás Es poder estar con uno mismo Incluso a veces Uno se ve En diálogos propios En bromas Que Que pues lo llevan a sonreír A uno con uno mismo Y pues de eso También se trata La intimidad Emocional Con uno mismo Y está bien Va a ser un ejercicio Que va requiriendo Una práctica Constantes Y que El poder lograr intimidad Definitivamente Nos aleja De esta competitividad Que nos divide Con los demás Y con nosotros mismos Es un reto Para poder abrirle un espacio Con nosotros mismos Y con los demás En esta falta de tiempo Que vivimos actualmente Y donde Poder Lograr una estancia Distinta De una manera Más gratificante En esta vida Puede hacernos posible El hacer de este ejercicio De la intimidad emocional Un ejercicio Más cotidiano Y más próspero Con nosotros mismos Entonces Desde ahí Los invito A que la intimidad emocional Sea para ustedes Una suma de felicidad Para con ustedes Mereces Porque El que haya otros Que sepan de nosotros De nuestros andares De nuestra historia Hace que uno Se sienta acompañado En la vida Y De esta manera Pues uno Se vuelve testigo Del otro Y El sabernos Que hay testigos También de nuestra propia historia Hace que Esos otros Se vuelvan como Historiadores De una biografía Que no Sin ser escritores O sin ser Poetas Logren transmitir eso Que somos de nosotros Y que hemos sido nosotros Y eso bien vale la pena Podérselo jugar Con los demás Aún para Para formar relatos Formar Cuentos De nosotros Para con los otros Y de los demás De nosotros Querida Diana Me gustaría que Que me acompañaras En esta última parte Del 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 programa De hoy César Enrique Selen Y Carlos También por supuesto Que suman A esta A este programa De intimidad emocional Y quisiera Que Compartieran con nosotros De qué manera Les suena Este programa De hoy En lo que pudieron Saber y compartir De intimidad emocional Quien quiere empezar Es abierto Y bienvenidos Para poder hacer Juntos este cierre Bueno Creo que Me voy a tomar la mano Por esta ocasión Hace un momento Estaban comentando Acerca de la necesidad O de que Algunos taxistas Tienen Cierta interacción Que se podría llamar A esta intimidad Por el caso Que comenta César De que Pues le comente Incluso O le han llegado A comentar Incluso Problemas maritales Bueno Ok Eso no sé Que tanto Tenga que ver Con la necesidad De platicar Con alguien Puesto que Un taxista No tiene Un compañero De escritorio No tiene Un compañero De Mesa De trabajo A un lado Y pues Eso yo creo Que radica más En la necesidad De comunicarse O interactuar Con alguien Más allá De decir Oye Que padre Está el clima O sabes Que el tráfico Está muy Pesado No sé Cosas por el estilo No sé Qué piensas Al respecto Angie Si es una necesidad El poder Platicar O expresarse Con alguien Si Y es curioso Que lo pongas Del lado Del taxista Porque no tiene Compañeros Cuando Me parece Que es al revés Que normalmente Está acompañado Y más bien A él Le llegan Toda esta cantidad De historias Compañeros Antropólogos Me lo han dicho No hay mejor Antropólogo Que un taxista Donde se encuentra Con tantos perfiles De personas Que les digo Que está lleno De historias Entonces me parece Que es una necesidad De todos Esta necesidad Emocional De acompañarnos De poder platicar De poder Compartir Y ser testigos De lo que está Aconteciendo Afuera Y en nosotros Dejámoslo Dejámoslo con Una afuera Cuando Cuando se sube Al taxi Porque más Se facilita El espacio Y quizás Hasta la necesidad De compartir Palabras Ahí A diferencia De otro Transporte Público O sea Me imaginaba Que en el metro Es un poco más complicado En el pecero Dime Y no tendrá También que ver El hecho De que es una persona Que nunca vas a volver A ver en la vida En teoría Que es parte Que es parte de lo que decía Donde para algunos También esto promueve Y les es mucho más fácil Este diálogo Porque es el anonimato De alguien Que nunca me va a volver A ver Y por tanto Es una posibilidad De no ser juzgado O de quitarse Esa vergüenza O esa culpa Que se carga Y por supuesto Yo les he dicho Y siempre O sea Una de las cosas Que De las que hablo Cuando Algunos compañeros Me hablan De lo terapéutico Me dicen Oye ¿Y tú crees En el chamán? ¿O tú crees En las cartas? ¿O tú crees? Yo lo que les digo es Yo Creo Que existen Personas Y formas Que son terapéuticas Si hay alguien Que le funciona Un diálogo Con un sacerdote ¿Por qué tendría yo Que decirle Que por ahí no es? Sin embargo Una terapia Te da la posibilidad De elaborar Y de entendimientos Distintos A diferencia De estas otras formas Como puede ser Incluso con un chamán Y viceversa A lo mejor Con el chamán Se juega una simbología Distinta Que una terapia No se da Pero lo terapéutico Es poder Poder escuchar Al otro Y esa posibilidad Se puede poner en juego En ese trayecto De unos minutos Con alguien Que puede ser desconocido Y que jamás En la vida Lo voy a volver a ver Y por tanto Me posibilita La renuncia A ser juzgado La renuncia A que sepa mi nombre La renuncia A que tenga una identidad De mi Y por tanto Pueda desplayarse Ese quien necesita Saberse escuchado Ok Bueno No sé si Quiera participar Alguien más Pues Híjole Esta idea De lo Furtivo De lo Digamos De lo De una situación En donde hay como Esta idea De no volver A ver al otro Justo Contraviene La idea De confianza Y bueno Ahora lo que veo Es finalmente Y creo que esta es Mi postura Respecto De la intimidad Emocional Depende más bien De la situación En la que La necesidad De expresión Que uno tiene Para aperturarse Con el otro Pueda darse Pueda gestarse Pues o sea Creo que no tiene Que ver con una idea De Puede ser Una idea De permanencia Puede ser Una idea De algo Fugaz Puede ser Una idea De algo Que no está Como latente Como en unas condiciones Como que si no Las condiciones No vienen de fuera Sino creo que Desde mi parecer Las condiciones Se dan desde adentro Y una vez Que están adentro Creo que Hay cierto tipo Lazo O un cierto tipo De conexión Que te permite Llevar a cabo Ese proceso Con eso Terminaría yo De acuerdo De acuerdo A mi también Me pareció Que fue Insisto De gran De gran valor Fue muy valioso Pues que hayas podido Señalar si se depende De la confianza O no Yo lo sigo Por supuesto Poniendo en cuestión Y también estoy de acuerdo Por ahí También lo cuestioné A Carlos Como tú pensarías Que sería Como un ingrediente Necesario Creo que se pone en juego En mayor o menor medida Y bueno También me parece Que sigo pensando Que quizá Sea algo Donde no sea Un requerimiento Pues indispensable Pero bueno Lo quisiera dejar Más bien abierto Para también Nuestro público Quizá que quiera preguntar Y también Responderse Desde su propia Alguien más Entonces Fue un gusto Mantener con ustedes Una conversación Cercana Estrecha Donde Donde uno Se puede jugar Con ustedes También Estas palabras Estos cuestionamientos Y por supuesto Que la compañía Que nos une Dentro de este Programa Y con ustedes Radio Escuchas Que pasen un buen lunes Y los dejo Para cerrar Con este programa De hoy Con una canción Que me parecía Que podía ser Este cierre Los dejo Con John Lennon Unlock Gracias